Vinimos con ideas, con propuestas, entendemos las dificultades que tienen muchos de los vecinos de Quilme como la mayoría de los vecinos del Gran Buenos Aires muchas veces para trasladarse y lo que estamos tratando es de acercarle las posibilidades de accesibilidad al transporte a la gente la facilidad de movimiento de las personas en cada uno de estos distritos y también en esta nueva etapa de pandemia que estamos transitando y esperando una nueva normalidad también incorporar la posibilidad de la micromovilidad o la movilidad de bicicleta por parte del municipio teníamos ideas y proyectos pero por parte del ministerio han traído proyectos que realmente son deudas históricas y también nos acercamos a Espeleta donde seguramente vamos a poder concretar luego del trabajo y la articulación en conjunto una estación, es un proyecto que muchas veces fue mencionado pero nunca se realizó Gracias por ver el video Gracias.